¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-entendido Obtura pre-entendida Obtura pre-entendido Cuéntame eso, cuéntame de Lente Loco ¿Cómo fue la experiencia? Porque tú básicamente fuiste pionero en Lente Loco y muchos de los conceptos originales ya un poco se han cambiado con los años. ¿Cómo era Lente Loco al principio, para los que no se acuerdan? Bueno, los que no se acuerdan es porque tiene mala memoria No, claro, por supuesto La verdad que a mí me dio un gran placer estar desde el principio de ese programa, fuimos los que creamos juntos con otros dos amigos Carlos Marquez Sterling y Manny Elgarresta los que comenzamos el programa Era un programa que tenía, por supuesto la famosa Cámara Escondida que ya tenía cientos de años que nadie le inventó yo creo que hace mucho desde que el primero se cayó con una caja de banana ahí se inventó la Cámara Escondida Los gringos, los gringos Los gringos son, sí, son Nosotros los copiamos todos No, nosotros lo hicimos con un twist que era cambiar un poco solamente la parte de la Cámara Escondida con un poco de una historia que era yo viviendo en un ático en el último piso de la casa y desde ahí podía ver varias cosas a través de la ventana Y había marionetas Y había marionetas había diferentes personajes que venían salían, entraban del show era un concepto diferente en ese momento en la televisión y pegó muy bien y a la gente le gustó mucho y bueno, hasta el día de hoy pues se ha visto por toda Latinoamérica y todavía se acuerdan Tengo que admitir una cosa A ver, a ver, admite, admite Hay dos cosas que tú no sabes Hay dos cosas que tú no sabes de este programa Primero, aquí nosotros tenemos Azuquita que tú lo conoces es un perro cubano que llegó en balse que se yo es una marioneta y está inspirado en el concepto tuyo original del ente loco fíjate tú Bueno, no era el concepto mío nada más era de un grupo de gente que trabajábamos la cuestión de mezclar un poco las marionetas fue porque todos tenemos un poco de alma de niños y bueno, en la televisión hay que traer un poco esa alma de niños porque a todos les gusta ver un poco lo que han dejado atrás así que creo que funciona Y ya que estás aquí suscríbete al canal dale like al video déjanos un comentario y mira en la descripción cómo seguirnos por todas las redes sociales